Cumbia Y viernes, sábado y domingo Tú la puedes encontrar Y en cualquier salón de baile Y donde cumbia van a tocar Y con su cara bien pintada Qué carita, su ropa muy especial Y de ese modo que ella baila Sabroso Y como ella no hay otro igual Y cuando empiezan los músicos a tocar No importa si hay pareja para bailar Porque le gusta bailar cumbia 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 Y si así fueran pa' trabajar Y viernes, sábado y domingo Siempre en la calle Tú la puedes encontrar Y en cualquier salón de baile ¡Ah, cumbia! Donde cumbia van a tocar Y con su cara bien pintada ¡Qué carita! Su ropa muy especial Y de ese modo que ella baila Sabroso Y como ella no hay otra igual ¡Échale, compadre! ¡A ver, ya! Y cuando empiezan los músicos a tocar ¡Ay! No importa si hay pareja para bailar Porque le gusta bailar cumbia 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 Porque le gusta bailar ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.